Y en este momento vamos a hacer la coronación de la reina Jennifer Abigail Asencio Pérez. Pero así mismo vamos a felicitar a Xiomara Giselle Sorto, Rosy Guadalupe Flores. Gabriela Regina Montesinos, Jocelyn Marcela Romero, Emily Isabel Rosales y Ana Yancy Rosales Prudencio. Esas fueron las candidatas que acompañaron a la reina en su recorrido. Y en este momento, señores, viene don Domingo a coronar la reina don José Domingo Salvador. Y en este momento va a ser coronada, así que en este momento viene don Domingo, agarra la corona. Y en este momento va a ser coronada la reina del pro carnaval Barrio de la Cruz 3 de mayo. ¡Esto suena así, señores! ¡Fuerte el aplauso! Y adivinen con cuándo ganó esta reina. Y uno dice que con fraude todos tiramos 10 dólares, 20 dólares. ¡Ella ganó con 125, señores! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Nos pegó una gran arrastrada! ¡Eso es cierto, pues! Y la verdad que duele. Así es. Así es coronada la reina. ¿Verdad? Jennifer Abigail Asencio Pérez. No, no. Así es. Y en estos momentos le va a dar el cetro. Le pone el cetro ahí. Agárralo, mami. Eso es. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Y en estos momentos, señores, pues, por parte de la directiva, me nombraron que yo le pusiera la banda, señores. Y en estos momentos le vamos a poner la banda, ¿verdad? ¡Aquil 환발! ¡Oh, a ver! ¡Tres el aplauso! ¡Aquí, a ver! Un ganchito. Un ganchito. Gracias, señores. La reina es coronada. Vamos a ver qué le va a decir al público. ¿Qué le va a decir al público a usted, mami? Gracias a mi papá. Gracias a mi papá. Y a mi mamá. Y a mi mamá. Y a todas aquellas personas. Aquí a mí se abunda. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué valor de esta niña! Bueno, señores, en este momento le vamos a dar el micrófono. Nada más y nada menos, señores, que a don Domingo. ¿Verdad? Para que se dedija a ustedes. Respetable público, tenga cada uno de ustedes muy buenas noches. Me siento honradamente contento por verme dar esta oportunidad de tener la satisfacción de coronar a la reina. agradezco la directiva de este barrio de La Cruz. Bueno, amigos, televidentes, no pudo faltar nada más ni nada menos que el candidato por el partido gana gran alianza por la unidad como es el señor Oscar René Reyes. Muy buena noche, don Oscar. Buenas noches. ¿Qué opina usted de la actividad? Bueno, es de darle más realce a esto. Es una buena opción que ha tomado la directiva que está haciendo esta actividad y es muy bueno para saber el día de La Cruz aquí en el barrio de La Cruz y es bueno para los jóvenes que disfruten la fiesta. ¿Sería que usted la puede mejorar? Porque dicen que el señor alcalde municipal solo donó 100 dólares. Yo creo que 100 dólares no es nada, ¿va? Para estas actividades tiene que ser más apoyada por la alcaldía municipal para traer algo bueno a San Alejo que no se quede atrás San Alejo. Señor, usted, don Oscar Reyes, usted como candidato alcalde por el municipio de San Alejo, un dado caso, el 11 de marzo llegan a ganar las elecciones ¿sería que hicieran más relevantes estos tipos de eventos porque es parte de nuestra cultura para que la cultura no se vaya perdiendo? Sí, sería darle más realce a esto y ayudarle más a la directiva. Es para estos mismos para darle mejor realce a las fiestas de enero igual. Sí, porque dicen que invitaron al señor alcalde municipal Inma Daniel Barrera Chávez y no hace actos de presencia. Sería que eso es un error y le voy a pedir a usted que el día que llegue a la alcaldía municipal en todos los eventos de nuestra querida ciudad de San Alejo haga actos de presencia cuando nos lo inviten. Eso es bueno hacer actos de presencia tanto en el municipio como en los cantones para que uno tarde la mano con la gente del pueblo porque siempre uno la ocupa. Bueno, muy buena noche bueno amigos televidentes como pudieron escuchar al candidato por el partido gana Gran Alianza por la unidad nacional el señor Oscar René Reyes y mandamos un saludo para misanalejo.com señores ahí en el extranjero estoy diciendo señores que somos nada más y nada menos señores que nos rende un nuevo complot señores 75% original y lo vamos a ver nada más y nada menos que por misanalejo.com señores y por canal 20 va a ser cable de visión señores rico y es así señores que nosotros estamos de fiesta en el barrio de la Cruz señores sanalejo buen señor rico claro que sí señores y lo vamos a decir con un mix en voz de Ceci y Titi fuerte el aplauso gracias pues gracias no tengan pena aplaudan este es el grupo que tiene San Alejo verdad recuerden que nosotros somos nada más y nada menos señores que organizen su complot gracias 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 y es así como nosotros les damos las gracias a todita a las personas señores que los han colaborado verdad si no fueran esas personas nosotros no estuviéramos acá tocándole a ustedes verdad y esto va a sonar así de la siguiente manera en voz de Ceci señores y esto va a sonar así y esto va a sonar así mi amor ¡California! 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 ¡California!